Antes era solo en agosto, pero como esta receta nos dicen es de todos y de nadie, porque no hay una manera científicamente hablando de mostrar si existió alguna vez una receta original o como suele suceder en todos los fogones domésticos. Cada persona le fue poniendo su toque hasta llegar a lo que ahora conocemos, pero es un platillo tan esperado que lo que ha provocado es que ahora ya no se respete la temporalidad. Por ejemplo, en ese momento ya muchos lugares públicos y privados están ofertando el chile en nogada y aún no es el tiempo. Aún en el pueblo, en la región Ixtapopo, tenemos un dicho porque la nuez es la que marca el arranque de la temporada. Y el dicho dice San Juan Cuaja, que es el 24 de junio, y Santiago Raja, que es el 25 de julio. La nuez, al igual que cualquier producto, tiene su proceso de maduración. Si nosotros la cortamos antes de que de manera natural esté en momento, vas a ver.